Hola a todos chavales, soy Kiblaid de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Pokémon Edición Cristal En el último episodio, pues sinceramente no me acuerdo que hicimos, porque os voy a contar Como sabéis, me cambié de ordenador y cuando fui a grabar este episodio hace como media hora Había perdido la partida y estaba hace como dos episodios Cuando todavía tenía que ir a la central eléctrica y no me había enfrentado a Misty Pues tenía la partida última guardada, lo tenía ahí Así que he tenido que repetirlo todo Y probablemente a lo mejor no está todo igual He atrapado otro Electabuzz, por ejemplo, y le he puesto el Arsene Aunque creo que este es macho o hembra Este es macho, por ejemplo, es el problema, no me iba a estar buscando un hembra aposta Y bueno, y eso sí, este le he enseñado puño dinámico porque lo tenía ahí y no lo he usado Y no lo estaba usando y tal Y este sí que he de reconocer que lo he entrenado con el Pikasab Porque sinceramente había perdido la partida y no iba a estar entrenando aposta En fin, y me diréis, Roxas, pero si no estás en... En Ciudad Verde, no, estamos en Ciudad Plateada porque no me di cuenta en el último episodio y me la salté Y hay que vencer al líder del gimnasio que es Brock Y que me imagino que estará por aquí Me imagino Así que vamos nada, vamos a ir a por Brock Que creo que va a ser la clave Vale, vamos a enfrentarnos aquí ¡Hola! Los entrenadores de este gimnasio usan Pokémon Roca Estos tienen mayor defensa Los combates pueden durar mucho rato Te sientes con fuerzas Por cierto, a partir de ahora no creo que acelere mucho en este juego Porque os voy a hacer una pequeña muestra Ahora, en un rato Porque es que va a tofoya, o sea Se acelera mucho Vale, Jordan Capista quiere luchar Vale, envío a Sun Slash Ok Tipo tierra, ¿no? Sí, tipo tierra Vale, Garxen no puede hacer nada Así que tenemos que cambiar Vamos a cambiar a... A Goldack A Chloe Hola, Goldack Venga, todo tuyo, Goldack Vamos a cambiar Vale, Atac Arena Ya veréis como empiezo a fallar los ataques Vale, vamos con Surf Ay, Dios mío ¿Qué os he dicho? Empezamos bien, ¿eh? Vale, Cuchillada Luchar Surf Venga, no falles ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? En serio Vamos con Surf otra vez Venga, por fin Madre mía Creo que me he envenenado y todo O sea que esto puede ser un problema O sea Con un ataque a arena he hecho que falle dos ataques Y con un picotazo venenoso me he envenenado Maravilloso todo En fin Vamos a hacer esto un poco Como podéis ver Es que os quiero enseñar cómo se acelera Porque va todo follado Mira, mira Es que va, va, va O sea, acelerando va muy rápido Ah, esto es el veneno Pero bueno, me la sudo un poco Porque tengo suficiente Creo que tiene Chloe suficiente vida como para aguantar Además que Contra un Onix y un Golem a lo mejor No creo que tenga muchos problemas Wow No todos los días No se desafía alguien de Yoto Soy Brock Líder de gimnasio Espera, voy a poner Vosotros no lo veis Pero voy a poner los ojos achinaos Como el Brock original Soy Brock Líder de gimnasio de ciudad plateada Y aspecto en Pokémon Roca Mi Pokémon soy sensible a la mayoría de ataque físico Te será muy difícil hacerlo daño Venga Os ha gustado mi Mi imitación del chino, ¿verdad? Míralo, si es que es chino Está en plan Puta vida, mirad la cara Está en plan Puta vida No sé por qué me metía Líder de gimnasio Y yo quería ser gigolo En fin, Brock Líder quiere luchar Vamos a ello Graveler Ok Un Graveler Vale, lucha Surf Y Graveler va a morir de un golpe Pero vamos Cantado O sea, él no tiene defensa especial La defensa especial de un Graveler es inexistente Muy bien Además que es por 4 de eficaz Pues es en plan Pues sí, te mueres un poco En fin Cabotops Agua Roca Vale Vamos a cambiar Ahora sí que es el Time of Larsen Es un travesti Ahora es un travesti Antes era una chica de verdad Bueno, como la Larsen más o menos original La Larsen original creo que también era un poco travesti Porque tenía mucha fuerza para ser una tía Es broma, eh Las chicas pueden ser fuertes Igual que los chicos Pero que tenía un No sé Me parecía muy masculina a veces Vamos con puño dinámico Y lo fallo De puta Creo que debería hacer rayo Y me dejó de problemas Y el electrocañón No sé por qué se lo enseñé La verdad Pero Porque falla bastante Pero bueno Por hacerlo bonito Vale, vamos con rayo La verdad que Os voy a decir que Larsen probablemente sí que esté en la batalla contra el rojo Porque Un tipo eléctrico Con puño dinámico Nos viene muy bien Creo que Larsen puede suplir casi a Heracross, ¿no? O sea Ya tiene un ataque tipo lucha y tal O sea que está bien Debería A lo mejor podría haber enseñado puño dinámico a Heracross Pero creo que no podía prenderlo Así que Mejor que lo tenga Larsen Vale, nivel 50 Larsen Perfecto Vale Siento que hice especial 105 de Bueno, está bien Raihorn Ok, vamos a cambiar Vamos a cambiar a A Chloe Aunque esté envenenado Vamos a darnos un poquito de prisa Un poquito de brío Vamos con Surf Y debería de morir Va a morir O sea, es que Voy a acelerarlo un poco Porque Va muy follado el acelerado Pero me da igual Me ha salido una rima Mira que pillo Vale Ok Omastar Si también es agua roca, ¿no? Pues nada Otra vez Larsen Por cierto, ahora sí que os voy a decir Si alguien sabe hacer banners Pero ya está Pero ya está Así que si alguien me quiere hacer uno Pues mira Encantado Vamos con Rayo Voy a dejar de enrollar Vamos a acabar ya con Brock Que tiene tipo agua roca Eso es traicionar tus orígenes Tú solo tenías roca tierra Y has traicionado tus orígenes Seguro que tiene un Stilix Es que lo estoy viendo Va a tener un Stilix Y me voy a cagar en todo Ah, Onix Pues no Tiene un Onix De toda la vida Pues nada Vamos con Chloe Y que lo reviente Hecho de estrellos sin querer Vale Hostia, lo que me quita el veneno, eh Avalancha Vale, no creo que me quite mucho Vale, vamos con Surf Lo que os decía en los otros vídeos De esta semana Que todavía estoy Me tenéis que dejar esta semana Y la que viene de pruebas Para Para ya colocarlo todo bien Porque todavía no sé Si Como Si se me oye más a mí Si se me oye más el juego Sé que soy muy pesado Pero Coño, me gusta que Ahora que Hay buena imagen Pues que también el sonido sea bueno En fin 1017 puntos de experiencia Muy bien Muy bien Y Brock ha perdido Oh, puta vida Brock Mi dura defensa No soportó Los ataques de tus Pokémon Eres más fuerte Que lo pensaba No, no voy a hacer el chino más Va Toma, coge esta medalla Y nos da 4200 de dinero Y mi madre se sigue forrando Brock se recibió la medalla roca ¿Me vas a hacer algún Ataque tipo roca En plan avalancha O yo que sé Hamehameha Si me das una MT Que sea Hamehameha Se la pongo a alguien Bueno, vale La medalla roca Hará que tus Pokémon Sean más fuertes Eso es mentira Eso es mentira Eso lo sabe todo el mundo Bueno, vamos a curarnos Que estamos con el venenito Vamos a ver Por aquí Por aquí Es que va tan follado Que es que ni me aclaro Por donde voy Vamos por aquí Vale, no, no quiero curarme Venga Hasta luego Vale, pues ahora sí que tenemos que ir Atravesando el bosque verde Bueno, podemos ir atravesando el bosque verde O podemos ir normal Pero yo quiero atravesar el bosque verde A ver que tal Si la nostalgia nos invade Una máxima poción Eso está bien Eso está muy decente Está bien Ay, en fin Me duele ya La oreja de los cascos Ay No hay capítulo En que no me queje de algo Soy el Roxas el Pupas Roxas el Pupas En fin Vámonos Átomos Y vamos al bosque verde Uuuh Chuchuchuchu Objeto Un directo No No, gracias No me interesa mucho Pero bueno Se agradece aún así Vale, por aquí Pero no quiero luchar Así que Vamos por aquí La, 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 la El primer Pokémon Un Caterpie Pues hasta luego Caterpie No me interesas Uuuh 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 Eh, objeto Elixir Bien Bien, bien Está bien Un Elixir siempre viene bien Aunque luego nunca los uso Pero está bien Ah, no hay bosque verde Ah, pues yo pensé que Han quitado el bosque verde O soy yo Uuuh Uuuh ¿Qué ha pasado aquí? No me entero de nada En fin Estamos en ciudad verde Vale Esto es donde luchar En el último episodio Que no voy a volver a hacerlo Está claro Porque no me apetece Y lo que vamos a hacer Es avanzar Hacia Hacia pueblo paleta ¿Por dónde se va? Pues por aquí Por aquí se va pueblo paleta Ruta 1 Ay La nostalgia Is back Vamos a evitar a este Es que no me apetece luchar No, me apetece luchar Además que ya estoy a buen nivel Yo creo Pueblo paleta Bueno, creo que esto ya lo hice En el último episodio Así que vamos a avanzar Un poquito más Está el profesor Oak Hola profesor Roxas Qué bueno que hayas venido Hasta canto ¿Qué piensas de los entrenadores De aquí? Fuertes, ¿no? Ah, estás coleccionando Las medallas de gimnasios de canto Me imagino que es duro Pero la experiencia Te será de ayuda Mira a verme Cuando las tengas todas Te tengo preparado Un regalo Y se bajan los pantalones No Sigue así, Roxas ¿Qué tal va tu Pokédex? Veamos Nivel actual de Pokédex Viste 183 Tuyos 28 Evolución de profesor Oak Lo estás haciendo bien Pero tienes un largo camino Por recorrer Soy campeón de la liga Y me está diciendo Que tengo un largo camino Por recorrer Que no me interesa Profesor Me voy Hasta luego Sí Vale, ruta 21 A ver qué Pokémon Salen por aquí Un Raticate Creo que esto ya lo hice Así que Creo que esto ya lo hice también Es que De verdad que se me olvidan Las cosas de la cabeza Completamente Vale Ahora tenemos que ir A Ciudad Caneada ¿Y esto de aquí qué es? O sea Es un mini muelle En medio de la nada Perfecto Perfecto Sí Por cierto Como estamos en el agua Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a poner a A la Shen De primeras Yo creo Sí Vale Pokémon Tentacool Rapidez Rapidez Y muerto Ok Esto es Isla Canela ¿Ya? Isla Canela Perfecto Pero creo que Que no estaba Blaine ¿No? ¿Verdad? O algo así O creo que como hubo ¿Qué es esto? Isla Canela La abrasadora isla Del ardiente deseo Hola ¿Quién eres tú? Es evidente que Entrenas Pokémon Me llamo Azul Ah es Azul Hola Azul Y una vez fui El campeón Pero solo durante un poco de tiempo Es verdad que Nosotros se lo quitamos Es en plan Acabo de ganar al campeón Soy campeón Y llega Rojo Y lo vence Y es en plan Me cago la leche He durado 5 minutos Durante poco tiempo El entrometido de Rojo Me ganó Pero ¿Qué más da? ¿Y tú quién eres? ¿Has venido a desafiarme? Lo siento Pero No Ahora no tengo ganas de luchar Echa un vistazo a tu alrededor El volcán entra en erupción Y una ciudad entera desaparece En Pokémon Se pueden ganar o perder Pero Si se Durcen las cosas Se pueden perder enseguida Así son las cosas Sin embargo Sigo siendo entrenador Y encontrarme con un rival fuerte Me anima a luchar Si quieres luchar contra mí Ven al gimnasio de Ciudad Verde Y aceptaré tu desafío Y se va al gimnasio de Ciudad Verde Nos llama Arturo Colegial El niño este rata El niño rata nos llama No sé cuántas veces me he dicho Que si me puedo pasar a luchar Y no le he hecho caso ninguna vez Así que Pues eso Hola señor El volcán hizo erupción Hace un año Gracias por la info Thanks for la info Ya está Vale Entre Pokémon Sí Vale Vamos a ir primero Por la medalla de Blay Blay se llamaba creo No me acuerdo Y dejaremos azul para el final Y luego creo que tenemos que repetir La liga Pokémon Si podemos Si podemos Que lo miraré Y Iremos a por rojo O sea que en realidad Nos quedará como mucho Un capítulo o dos más O sea Dos capítulos más como mucho El que viene a lo mejor Vamos a por Vamos a No voy a intentar hacer Hoy a azul Y a Blayne Si me da tiempo Si me da tiempo Repito Vamos a huir Y así El siguiente Voy a la liga Ya entreno para la liga En ese espacio Y el siguiente Ya se irá por rojo Hacemos el monte plateado Y entreno ya Para el monte plateado Y tal O sea que Bien Está a nivel 80 Creo ¿no? Los Pokémon de rojo Están a nivel 80 Creo O sea Escapar anda Creo que los Pokémon de rojo Están a nivel 80 A ver ¿Por dónde es? A ver Blayne ¿Dónde está la isla esta Que tengo que visitar? Pero está por aquí A ver por aquí Creo que sí Ahora Es aquí ¿no? ¿Qué pone en este letrero? León de gimnasio De isla canela Blayne Ah sí, está aquí Podemos luchar contra Blayne No creo que haga los legendarios En este juego chicos La verdad Ya atrape a Suicune Y bastante Sinceramente Si hay más legendarios No creo que los atrape Porque paso un poco En fin Este es de tipo fuego Así que vamos a ir con Chloe De primeras Buah Mi gimnasio de isla canela Se ha quemado Está llorando el pobre Pobrecillo Le tenía mucho amor A su gimnasio El volcán nos ha dejado Sin casa a mis Pokémon Come fuego y a mí Buah Se está llorando Pero sigo haciendo mi trabajo De líder de gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré una medalla Espera Espero que tengas Antiquemar Pues no, no tengo El problema es que no tengo Me hace gracia Porque en vez de irse A una ciudad O construirse una casita No, se mete en una cueva En plan ermitaño Y ya está Vale, tiene tres Pokémon Y envía a Macargo Vale, roca, fuego Bastante fácil Este Pokémon pude tenerlo Pero al final Porque me salían Slugmas Pero al final no quise Uy, le he dado al micro Perdón con la mano Madre mía, como estoy Al final no lo quise tener Porque mira Porque para entrenarlo Pues ya tengo Aún rápidas Y aunque es un poco mierda Pero bueno Va a morir de un golpe Estoy al 54 Es que Es que los líderes De gimnasio Me están siendo muy fáciles Sinceramente Y es porque Como Fui de buen nivel A la liga Pues eso O sea Es lo que pasa Vale Magmar Bueno, no vamos a cambiar Vamos con Chloe De un surf Creo que Magmar También va a morir Así que Hasta luego Magmar Muerto Si es que Esto es muy fácil Venga, voy a hacer el reto Reto Se va a llamar el capítulo Retro Reto de los tres líderes En un vídeo O algo así O tres líderes de golpe No sé O algo así Es que quiero hacer los tres líderes A ver si Si me da tiempo Yo voy 17 minutos O sea que Creo que si que me da tiempo No, no voy a cambiar Vamos con surf Y rápidas muere Es que esto es muy fácil Ay ¿Me vas a dar lanzallamas O algo? O llamarada Medalla volcán Vale ¿Me das lanzallamas O llamarada Para enseñárselo a rápidas? Que me interesaría Cuando reconstruyo Gimnasio de Isla Canela Tendremos la revancha No me das nada De verdad Ay, en fin Hola Vaya Eh, ya ha acabado Lo siento Gimnasio de Isla Canela Ya no existe No sabía Donde encontrarte Pero eres fuerte Así mis consejos Sabía que ganarías Ah, vale Este es el que está siempre En las puertas Pero bueno No lo necesitamos Vale, vamos a volar Y vamos a ir a por el tercer líder De hoy Me la juego así Vamos con vuelo a Pueblo Paleta Bueno, no Debería ir a Ciudad Verde Perdón Vale Eh, Ciudad Verde Ahora sí Me encanta como Como Crobat Con lo pequeño que es Me lleva Es maravilloso todo Sí Vale Hasta luego Me he pasado Es que me he pasado acelerando siempre Es que ahora acelera mucho No sé cómo bajarlo Es en plan Muy te follado Eso sí En fin Vamos al gimnasio Está por aquí arriba Por aquí arriba Y lo que os decía Que a lo mejor Si hago más series de Pokémon Ya me empezará Me empezará Ay, joder No sé qué me pasa En la cabeza Que no estoy bien Me gustaría Empezar a hacer series De De Nintendo DS Porque los juegos Están bastante chulos Y a ver si el emulador Citra de la 3DS Lo mejoran ya al máximo Y entonces ya también Subo de 3DS Que molaría también bastante Pero bueno Es que sinceramente No sé cómo se graba la Nintendo Como tiene dos pantallas Es la complicación Así que ya miraré Cómo se hace Y ya está En fin Vamos a luchar Contra el tercer líder Del capítulo de hoy Vamos muy sobraos Así que nada Este es como Este es como un Perdón Eh Uh ¿Qué me pasa hoy? En serio No me salen las palabras En fin Es como un precursor Se podría decir De rojo Es decir No tiene Pokémon De un solo tipo Creo que tiene variado O sea que nos va a venir bien Para medir fuerzas y tal Hola Al final llegaste En Isla Canela No estaba a punto Pero ahora estoy listo Para luchar ¿Me estás contando Que superaste Los gimnasios de Yoto? Vaya Pues los gimnasios de Yoto Deben de ser patéticos Joder Que cabrón O sea Tampoco son tan fáciles O sea Eran complicadillos Complicadillos Lo típico ¿No? Pero bueno No te preocupes Sabremos si vales o no En un momento Lucharemos ahora ¿Vale? Eh Vale Pues vamos a luchar Último combate Del día de hoy Contra Azul O debería ser Green O Gery O como queráis llamarle Azul líder Quiere luchar Pidgeot Vale Dios que feo es el sprite Por favor ¿Pero qué le pasa? Parece Satanás Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Electaboss Electabuzz Vamos con la Shen Vale Vale Ataque ala No creo que me quite demasiado Tampoco Vale No me quita mucho Y deberías morir de Hostia Está a nivel 56 Está a más nivel que yo Cuidado Vamos con un Electrocañón A ver si le da Ataque rápido Vale Ha fallado mi ataque El Electrocañón ha fallado Vamos con Rayo Y nos dejamos de tonterías Ataque rápido Cuidado Vale Rayo Si no muere de un golpe Se queda cerca ¡Buf! De un golpe Madre mía La verdad que Este combate Si que es interesante Porque está a más nivel Y tiene buenos Pokémon Así que Este va a ser un buen combate Vale 1032 Mira la Shen Como se ha quedado O sea Con 43 PS Vale Voy a utilizar a Raidon Vale Vamos a cambiar Ahora si a Chloe Vamos con Chloe Que haga Voy a intentar no usar pociones Aunque la Shen Este jodida Vale Nivel 56 Los tiene todo A nivel 56 Madre mía Para el siguiente episodio Pienso entrenar Para la Liga Pokémon Está claro Así que nada Vamos con Surf Y probablemente muera Porque a ver Chloe creo que es el más fuerte Del equipo Si no me equivoco Y está a nivel 55 Y vamos Por un nivel Raidon Debería morir Porque su defensa especial No es muy buena De un golpe De un golpe Vámonos Bien Perfecto La música La verdad que De este juego Es muy top también O sea Yo siempre lo digo De todos los juegos La música es muy top Pero la música Y las bandas sonoras De los juegos Son muy buenas Vale Executor Vale Pues es time to MJ Es MJ time Vamos MJ Tú puedes Hazle Ascuas Hazle Ascuas Por favor Vale ¿Cuántos Pokémon tiene? ¿Tiene 6 o 5? No lo he mirado Pero bueno Ya con este sería El tercero que derrotamos Así que vamos para allá Ascuas No creo que lo mate Ni de coña No creo ni que le quite La mitad de la vida Sinceramente Madre mía Vale Se ha quemado Bien Vale Drenadoras Es un poco putada Eso nos puede fastidiar Cuidado Vale Pero está quemado Cosa que viene bien Vamos con Ascuas otra vez Vale 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 De otra No Se va a curar Con las drenadoras Ahora Pero bueno Ah vale Está tomando luz solar Y Es que va a hacer rayo solar O sea Ah vale Va a hacer rayo solar O sea que Como no lo mate Este Ascuas Estamos jodidos Venga Mátalo Muerto Bien Uff Menos mal que tengo buenos tipos Aunque sea un poquito malo MJ Pero tengo buenos tipos O sea que está bien Tengo un equipo equilibrado Más o menos Vale Vamos con Yarados Vale Es time to To Larsen Si es más rápido que Yarados Larsen Buah 58 No creo que sea más rápido Yarados puede ser un problema Voy avisando Vale Vamos con rayo Vale Larsen es más rápido Vale pues muere Vale 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 Perfecto Pensaba que Yarados iba a ser más rápido Como me saca 8 niveles Pero no Parece que no Yarados está claro que va a morir O sea Es por 4 de eficaz O sea Está claro Y además crítico Madre mía Qué suerte En fin Yarados debilitado Vale 2000 Y cuanto Le quedan 2 Pokémon Alakazam Vale Alakazam Si tuviese a Anjil Ahora ya sabéis por qué le puse a Anjil A Espeon Ahora ya lo sabéis Pues haría Bola Sombra Pero como no lo tengo Voy a sacar a Batman Fíjate Cada vez que veo Batman Pienso Tengo una habilidad Para los nombres Para los nombres de los Pokémon Que no es ni medio normal En fin Vamos con Mordisco Que es súper eficaz Eso es Mordisco Que es siniestro Me va a quitar bastante No lo va a matar Ni de coña Vale Psíquico Hostia que soy tipo veneno Que soy tipo veneno No, no Aguanta 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 Madre mía Venga Hasta luego Batman Un placer Me da violación Vamos con huesitos Va Creo que huesitos Con un Con un hueso Merang Lo revienta Vale Psíquico Es más rápido que yo A ver Huesitos creo que tiene buena defensa Especial O sea que no debería de morir Vale Pero madre mía Por los pelos Vale Le quita bastante Le quita bastante Vale Está muerto Está en la caza Bien Uff Madre mía Por los pelos Yo no digo nada Pero por los pelos Ok Arcanine Vale Sí Arcanine Chloe Y acabamos el combate Menudo combate Más difícil O sea Los hemos matado A casi todos De dos turnos o tres Pero Pero porque tengo buenos tipos Lo repito Si no Podría haber usado A huesitos Ahora que lo pienso Pero bueno Como tiene poca vida Lo que os decía Que aunque tengo buenos tipos El combate ha sido complicado De verdad Vale Surf Velocidad extrema Cuidado Cuidado el Arcanine Con velocidad extrema Vale No quita demasiado Muere 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 Muerte Muerte Venga 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 Bien Vámonos Venga Nivel 58 He pasado de estar por encima De nivel De los líderes A estar por debajo O sea Pero no ha sido Bastante fácil Ha sido un buen combate Pero ha sido bastante fácil Nivel 56 Chloe Y azul ha perdido ¿Qué? ¿Cómo diablos he perdido? Está bien Toma Aquí tienes la medalla tierra Y nos da la medalla tierra Que en realidad De Pokémon tierra ¿Cuántos ha tenido? Creo que ninguno No ha tenido ninguno Sanslas creo solo ¿No? No Sanslas no O sea No tenía ningún tipo Pokémon tierra No ha tenido ninguno Recuerda Tenías razón No me engañabas Pero algún día te derrotaré No lo olvides Vale Pues creo que vamos a dejarlo Por aquí chicos Porque llevamos ya 27 minutos Es mucho Así que ya sabéis Podéis dejar un like O comentario Creo que en el siguiente capítulo Ya tenemos que ir a la liga Ya tenemos las 8 medallas Así que voy a entrenar Voy a entrenar Miraré a qué nivel Está la liga Y entrenaré un poquito Más o menos Para ver Y en el siguiente episodio Nos pasaremos la liga Por segunda vez Y luego ya iremos A por rojo Y acabaremos ya la serie Que ya es hora de acabarla Y empezar uno nuevo Así que nada Por mi parte Puedes dejar un like Un comentario Que siempre se agradece Y nos vamos a ver En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!